¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Si nadie te consuele Así te darás cuenta Que eres un tema engañándote ¡Sex by name! ¡No sex time! ¡No sex time! Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de mí Llorarás y llorarás Si nadie te consuele Así te darás cuenta Que eres un tema engañándote ¡Sex by name! ¡Que lo uno va a decir! ¡A to' la mañana! ¡A to' la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!